Omar Perotti es candidato a senador nacional para la provincia de Santa Fe, un rubro donde... ¿Qué se puede decir? Me parece que expresa que esta es una provincia con una calidad institucional distinta por encima de la media nacional. Los tres candidatos, además de la paridad de fuerza que se mostró en la última elección a la gobernación, tienen pergaminos suficientes como para ser candidatos a senador, cosa que no se da en otras provincias. Usted coincide con eso, ¿no? No hay ningún improvisado, es una pelea fuerte. Es una pelea fuerte, es un desafío grande. Sí, donde el que más tiene para ganar es él, porque uno fue nunca gobernador y los otros fueron ya gobernadores. Bueno, yo creo que es una posibilidad que los santafesinos puedan... Pero expresa una calidad institucional. Comparto totalmente, yo creo que es parte de las discusiones de piso mucho más alto que Santa Fe va teniendo en la política, y es bueno que se siga afirmando en esa dirección. Le digo porque el otro día estuve con Pepe Scioli y nos venía y decía, porque queremos explicarle que Buenos Aires, que recibió la provincia con tanta deuda, la bajó a la mitad, y le digo, Pepe, acá no hay deuda, o la que hay es para obra de infraestructura. Ahora, digamos, Santa Fe tiene cosas interesantes que empezaron ya durante el gobierno de hoy a respetarse y no hay en otras provincias eso. Bueno, yo creo que esto es un piso alto que hay que sostener y hay que cuidar, y creo que es la mayor responsabilidad de la política. Y frente a eso creo que hay que tener el oído atento al santafesino, que en estos momentos tiene una prioridad más allá de la cuestión tradicional de nuestra provincia, la deuda, los números y demás. La mirada está en la seguridad, está en la necesidad de que el Estado le dé respuestas en la seguridad. Lo voy a distraer dos minutos, pero tipo que ustedes de Rafaela y porque está especializado en cuestiones de la producción, son dos minutos nada más, porque necesitamos una opinión calificada por esta cuestión. La imagen de leche derramándose en un canal rural es una imagen que duele, que lastima, y que a muchas veces, pintada por los medios de comunicación, mirá que desastre cómo estamos. El tema es que efectivamente el mercado internacional de la leche pasó de, qué sé yo, 5.000 dólares la tonelada a 2.000, por decirlo de alguna manera. 1.840. Sí, bueno, pero no menos redondo, menos de la mitad. La leche vale 40% lo que valía hace dos años, lo que genera un problema complicado para los productores, porque no se puede colocar externamente, salvo esfuerzos, como está haciendo en la carne del gobierno nacional, para tratar de encontrar nuevos mercados. Se había armado alrededor de la industria de la lechera, siempre uno escucha quejas, pero había crecido de una manera espectacular en la última década. El tema de la leche derramada no nos pegó a nosotros como en los demás medios, lo que pasa es que hubo un bloqueo de una planta y la producción de leche es casi a mente online. Cuando se bloquea una planta, después no hay lugar donde acumularla y no hay más remedio que tirarla. A veces el que la tira no la quiere tirar, pero no tiene más remedio que hacerla. Mi pregunta es la siguiente, son dos preguntas. Primero, los sectores de la cadena, ¿están dispuestos a formar, a que alguien le saque un dinero para hacer un fondo anticíclico? Pero tú dices, hay que hacer fondo anticíclico. Sí, pero hay que hacerlo. Segundo, explíqueme por qué un productor cobra 3 pesos por un litro de leche y a la góndola llega a 14 pesos, estoy diciendo, con una elaboración. Sí, pero en la elaboración al 80% de la leche le saca la crema, la mitad. Una elaboración que agrega valor, no le quita valor. ¿Cómo resolvemos esto? En primer lugar, tenemos un problema y hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Es más o menos así con el precio? Claro, los precios, que caigan los precios internacionales, ¿qué significa? ¿Cómo se conforma el precio que se le paga al productor? Una parte, por la leche que se vende en la Argentina, 60, 70% de la producción se vende en la Argentina, 30% se saca al mercado externo. Hay un mix para pagarle al productor. La industria, en base a lo que vende afuera o vende al mercado interno, fija un precio. Cuando uno de esos precios internacionales cae, resiente la posibilidad de pago al productor. Lo describías muy bien, de 5.000 a 1.840, gran crisis internacional de la lechería. No es algo que nos pasa a nosotros. China se retira momentáneamente del mercado de compra, afecta a Nueva Zelanda, que es el que le vende. Nueva Zelanda, principal exportador del mundo, tiene leche para cargar en los otros mercados, donde concurrimos nosotros, por lo cual el precio baja. Lo mismo le pasa a Uruguay, aquí, país vecino, que tiene al revés que nosotros, 30% de mercado interno, 70% de exportación, con lo cual le ha afectado seriamente su actividad. Hoy, eso es lo que pasa en la Argentina. La cadena, el productor siempre ha terminado siendo el ajuste de los valores de la cadena. Un sector comercial que irrumpe en los últimos años con una fortaleza que no había. Sancor, La Serenísima, Publicidades, eran los que fijaban las condiciones de venta en el mercado argentino. Desapareció. Las grandes bocas son las que hoy fijan las condiciones de negociación. Estos son los grandes hipermercados. Condicionan aún a las fábricas más importantes en las condiciones en las que ese precio llega a la góndola. Y la discusión, lamentablemente, ¿en qué queda? Entre el sector industrial y el sector productor primaria. Allí es donde el productor siempre ha discutido, dividido, ha discutido en la dispersidad, y un sector comercial que no se ha sentado a la mesa. Creo que hoy sector industrial y sector productor están sentados en la discusión, pero un sector sigue brillando por su ausencia, que es el sector comercial al que hay que sentar. Y tener una estrategia en esta coyuntura adversa de precios internacionales para que el sector quede lo menos dañado posible. Porque hay que hablarle con claridad al sector. Cuando hay más leche, más baja. Hay que organizar la producción. Si todos empezamos a hacer más leche, pensando que teniendo más litros, como el precio no baja, voy a recibir más precios, nos estamos acelerando la caída de ese precio en el mercado interno. Lo que queda aquí es... Además va contra la supuesta ley del capitalismo. Sí. Tendría que bajar el precio. Pero a más oferta, cuando hay más oferta, baja el precio. Y esto es lo que baja el precio al productor. La cadena no baja. Entonces creo que es el momento donde hay herramientas como para sentar al sector comercial realmente en la misma mesa. Y allí hay que articular. A algunos les gustaba más o menos la intervención del Estado. Yo creo en la intervención del Estado en la economía. Y fundamentalmente, ¿cuándo? Cuando algún sector está en riesgo de subsistencia o está en riesgo las fuentes de trabajo. Y aquí ese sector requiere la intervención del Estado. Las condiciones internacionales han cambiado y drásticamente adversas para el sector. Las condiciones de negociación no son las que hoy le permiten a la cadena distribuir el esfuerzo para sobrellevar este momento, con lo cual el Estado tiene que intervenir. El Estado local, Estado provincial y Estado nacional. Pero básicamente la autoridad de la Secretaría de Comercio no va contra el capitalismo. ¿A dónde voy? Fijar un margen de rentabilidad en la época de crisis. No va contra ninguna ley. Lo hace Inglaterra. Mire, tenemos una... Las cosas que se cuentan acá, hace 5 años, hubo una sequía en Australia feroz. Y ellos tienen una junta nacional de granos. No sale un grano de trigo afuera, porque tenemos abastecimiento. Y nadie protestó. Hay modificaciones legales que están planteando y se ha generado su muy fuerte discusión en su momento. Se hablaba de las leyes al consumidor. Las leyes que regulan las relaciones del consumo y la producción. Que son precisamente las que tratan de analizar el comportamiento de la cadena. Son análisis que hay que hacer. Está en emergencia el sector, si queremos verlo. Cuando hay una emergencia climática, no tenemos duda que hay que actuar. Se actúa quitando el inmobiliario provincial, se actúa con subsidios y bonificaciones de tasa. Aquí lo que falta son los campos inundados. El efecto de daño con la baja de precios en la estructura es el mismo. Está bien, pero hay que proteger al productor. Porque si no hay gente cordeña, desaparece todo. Por eso ese sector que tiene la certeza hoy de tener sus góndolas llenas, es el que tiene que sentarse. Y el que tiene que bajar aspiraciones. ¿Por qué no le decimos cuánto? Así de claro. No la celanda. De 3 días a 14 pesos es una brutalidad eso. El impacto que recibe un país que se ha ordenado en base a la exportación láctea, donde la provincia ha hecho misiones incluso a observar el comportamiento y demás, es a la baja de los sueldos, incluso en las industrias lácteas. El esfuerzo de todos para tratar de sostener el funcionamiento de la economía de un país. Baja el sueldo de funcionarios, baja el sueldo de los trabajadores de la industria, obviamente la baja de rentabilidad del productor, pero todos haciendo un esfuerzo para sostener... Bueno, con este acuerdo estamos en el camino, con este acuerdo transitorio. Falta mucho. Esto va a ser largo. No es un tema que se resolvió. Lo que se resolvió es que en un momento donde hay que dialogar mucho, no puedo empezar con una medida tan dura... No, sí, bloqueando una planta. De bloquear una planta. ¿El bloqueo cuál es? Se bloquea para salida del producto industrial desde la industria. Y la industria responde cerrando la recepción de leche. Vamos a ser claros. El productor sigue teniendo y la tecnología sigue dando algunos elementos para resguardar. Antes no había duda, había que tirarlo. Hoy hay algún resguardo mayor con los equipos de frío y con los silobolsas. Los silobolsas también han ayudado a conservar algunos días más la leche en estas condiciones. Se le agrega agua oxigenada y se puede conservar de dos a tres días. ¿Sí, señor? Bueno, igual son dos o tres días. Bueno, no, no quiero perder tiempo porque estamos con el candidato senador. Igual son dos o tres días. Sí, pero ¿sabe lo que es? Tener que tirar leche para un productor hoy, tirar 4.000 litros diarios. Cuando se está muy fino, es mucho. Que se pueda resguardar y se haya resuelto el conflicto, eso ayudó a que algunos no tengan que tirar más producción. Bueno, dos o tres preguntas sobre su candidatura, senador. Hay un pequeño problema. La pantalla de televisión está inundada de publicidades. Toda zona presidente. No está dibujada. La elección más importante para los santafesinos, a mí, yo tengo la impresión, es mía, pero ya uno es grande y tiene derecho a decir lo que piensa, que el 90% de los santafesinos ya tiene decidido su voto a presidente. Es muy probable. Es muy probable. Y que ha puesto en un segundo nivel el voto a senador, que es importantísimo. Y que no tiene la menor idea de lo que pasa con los diputados del Parlasur. Pero ni la menor idea de faltan ocho días para las elecciones. Es una elección nacional, por lo cual es lógico que la atención esté puesto en el cargo más importante para todos, que es el presidencial. Y yo creo que allí es donde las elecciones anteriores presidenciales así lo han marcado. Está la particularidad que se marcaba antes en la senadoría, pero creo que también la gente visualiza un proyecto nacional, sus integrantes, y nosotros desde el momento que decidimos acompañarlo a Daniel Scioli, lo hacíamos desde la necesidad de que Santa Fe vuelva a tener un protagonismo nacional importante en un proyecto nacional. Y creemos que alguien que habla de desarrollo, alguien que habla de federalismo fiscal, le va a venir bien a Santa Fe. Alguien que habla de la protección y el cuidado y el acompañamiento a la industria nacional, de que las cosas que son de los argentinos tienen que estar en manos de los argentinos, es una buena noticia para Santa Fe. Cuando no se cuidó a la industria, a Santa Fe no le fue bien. Y creo que Santa Fe no tiene que encerrarse, tiene que ser parte activa de un proyecto nacional, de la discusión nacional. Tenemos con qué aportar. Tenemos mucho para dar. Si este país tiene todo para ser un líder agroalimentario, un líder agroindustrial, vaya si Santa Fe tiene para aportar allí. No, no, ante Santa Fe y Córdoba está el destino de la producción primaria y de gran parte de la industria también. Y hay que estar en la discusión de la formulación de las políticas nacionales. ¿Cómo se la va a arreglar, usted cree, Scioli, con la fortísima presión que va a recibir para una devaluación? Que ya empezó. ¿O usted cree que después del octubre para eso? Yo creo que no hay una medida que resuelva algunas situaciones. El cambio de contexto internacional con los precios obliga a analizar sector por sector. Y analizar sector por sector no hay una medida. Lamentablemente creo que la baja de los commodities, fundamentalmente en los precios internacionales, no van a ser los precios que estuvimos acostumbrados. Es un precio hacia la baja. Algunos dicen que ha alcanzado ya el piso y que algo va a recuperar. Pero nunca, por al menos en esta coyuntura, volver a los precios internacionales que hubo en los últimos años no está. Por lo cual, allí ya hay que analizar sector por sector como sigue. Y las herramientas del Estado tienen que tener claramente ese análisis. Y yo creo que en esto, economía regional por economía regional, hay que analizarlo. Y allí no es, toco el dólar un poquito y resuelvo los temas. No, allí va a haber que analizar retenciones, derechos de exportación, condiciones para el flete, condiciones para la producción, financiamiento. Son todos los elementos que hay que reabrir en la discusión. Usted sabe que como se dibuja el panorama, por lo menos hasta ahora, y no hablo de los encuestadores, lo que se ve da la impresión de que Scioli va a resurgir con un parlamento incluso mucho más afín que el que tuvo, ni hablemos, que tuvo en el primer periodo, Cristina que tuvo muchos problemas. Pero parece que se va a consolidar la responsabilidad de ese frente para la victoria para conducir. Yo creo que Scioli va a ser el próximo presidente, y creo que en el perfil del próximo presidente hay una etapa nueva. Creo que viene una etapa de discusión, viene una etapa de diálogo, viene una etapa de muchas más propuestas que de quejas, de muchas más propuestas que de reclamo, y allí es donde Santa Fe tiene mucho para aportar. Por eso soy optimista en los tiempos que vienen para la provincia de Santa Fe. Y no quedarnos solamente en la discusión de tal recurso, de tal cosa, de tal obra o tal obra. Tenemos que discutir el desarrollo de la Argentina en su conjunto. Tenemos que aportar sobre la fijación de las políticas productivas, de las políticas de exportación. Sí discutir obras de infraestructura general a nivel... Discutir las nuestras, pero participar claramente en las discusiones. Hablamos mucho de corredores bioceánicos, por ejemplo. ¿Y en qué mesa estamos sentados los santafesinos para discutir eso? En ninguna. Hablamos mucho de la necesidad de la hidrovía y de los puertos. ¿En qué mesa estamos sentados seriamente discutiendo y formulando esas propuestas que son clave para la economía santafesina? Entonces yo creo que la defensa real de los santafesinos es esta. Es ser parte de un proyecto nacional activamente, con protagonismo. Allí es donde defendemos los intereses de todos los santafesinos de la mejor manera. Nos quedan 30 segundos. Nada más porque estamos muy tapados de publicidad, sobre todo por la campaña. Perdón si le parece elemental, pero no crea que es tan elemental. Usted va dentro de una boleta única con Scioli y... Arranca el presidente, le siguen parlamentarios al MERCOSUR, los generales, los que están todos a nivel distrito único en el país, que encabeza Tayana en el caso nuestro. Sigue la de senadores nacionales, sigue luego la de diputados nacionales, que encabeza Marcos Clery, y termina con parlamentarios al MERCOSUR en el distrito de Santa Fe, que encabeza Diego Mancilla, actual intendente de las parejas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la última pausa. Si podemos, volvemos y todo. Si podemos.